Lo que está sucediendo en la nueva EPS es inadmisible y puede calificarse como criminal. Millones de afiliados están siendo afectados por un sistema que se está desmoronando cada día más, mientras los responsables de garantizar el acceso a la salud se enredan en disputas políticas internas. Según fuentes del sector, el de Sabastre tiene como trasfondo una pugna de poder entre la ex ministra Carolina Corcho y el actual ministro de Salud, quienes están en campaña a la presidencia y están utilizando sus posiciones para sabotearse mutuamente. Mientras estas rivalidades políticas agravan, los afiliados sufren las consecuencias. Largas esperas para autorizaciones, escasez de medicamentos, fallos en los servicios de urgencias y una atención que, en muchos casos, simplemente no llegan. La salud de millones de colombianos está siendo utilizada como moneda de cambio en un juego de poder, en lugar de ser tratada como un derecho fundamental. Para ellos que la salud fuera un negocio no era problema. Lo que realmente les preocupaba era la tener su parte en el negocio. La denuncia de Cristina Plazas M a través de su cuenta de x arroba Cristina Plazas M.